El equipo de fútbol de Salón Club Óptica Inglesa participará del 22 al 26 de agosto en el Campeonato Nacional denominado Mil Ciudades, que tendrá como sede oficial Popayán, donde esperan dejar en alto el nombre y los colores de la bandera de Caquetá. Para Mario Chica, director técnico del equipo caqueteño, los 12 jugadores han logrado pasar los diferentes filtros a nivel regional. Es un torneo que empieza desde una fase municipal, pasa por una fase departamental donde el equipo ha ido ganando todas estas etapas, llega a un torneo zonal que fue en la ciudad de Neiva. El experimentado director técnico, quien ha dirigido equipos profesionales como el Quindío durante más de 15 años, aseguró que el grupo está confiado de lo que tiene y por eso realizará una buena representación de Caquetá en la ciudad de Popayán. Bueno, yo creo que de la mejor manera, yo creo que hemos cumplido unos ciclos de entrenamiento bastante importantes, creo que aprovechando todas las experiencias de recorrido que yo he tenido en la liga profesional, pues estamos tratando de aplicar unos buenos conceptos acá con el grupo, a bien lo han ido asimilando y creo que esperamos llegar a Popayán con muy buenas posibilidades de sacar adelante al Club Óptica Inglesa y por ende al departamento del Caquetá. De esta manera el Club Óptica Inglesa aporta al deporte regional y busca dar a conocer los nuevos talentos de Caquetá en la disciplina del fútbol de salón.